Nosotros somos del Movimiento Evita, nosotros durante la pandemia sostuvimos lo que son las cocinas populares, las compañeras estuvieron ahí trabajando día a día, ayudando a los vecinos, entonces nosotros después de eso hicimos una recorrida y vimos que las compañeras saben muchísimo más de lo que ellas creen hasta a veces. Entonces con este tema de regalar las cocinas industriales, que haya tanta falta, es una herramienta súper importante, lo que estamos haciendo es transformar esas cocinas populares que tanto trabajaron en unidades productivas. Nuestras compañeras tienen unidades productivas de repostería, de panificado, entonces bueno, con esto nosotros lo que vamos a impulsar es que las compañeras generen trabajo. Que se convierta en trabajo. Que se convierta en trabajo, obviamente. ¿A dónde van a ir estas cocinas? ¿A distintos comedores de este barrio, de otros barrios? Sí, nosotros tenemos en la zona oeste de Mar del Plata 16 comedores. Estas 5 cocinas van a ir de 5 a 5 cocinas populares. Bien. Bueno, ¿cómo han tomado esto, las referentes de estos comedores? Cuando les di la noticia lloraban. La verdad que se emocionaron mucho porque es muy importante, una cocina es muy importante hoy por hoy en una unidad productiva. Muchas veces son las cocinas propias, las cocinas de la casa, las que se ponen a disposición de toda la comunidad barrial. Totalmente, siempre tenemos cocinas usadas que nos donan, que conseguimos de por acá, de por allá. Y entonces esto es, la verdad, un lujo.